No lo chingamos Es que no, mames Esa puta arma, de plano la hicieron para putear Vamos a armar, es uno Dos Me mató muy raro, muy raro Mate dos Ah Ricardo, cálmate por favor Con ese me transformo Este es mi personaje favorito ¿Qué? ¿Se llevó uno el sniper? Está en su base Ahí lo tiene Joshua No llegan, no llegan, no llegan No, güey, entre los dos No, este es muerto Están en el baño y el otro está saliendo de las televisiones Están de hecho, están en la cocina Dos Uy, se murieron dos Ahí está saliendo Este casi no lo he jugado, está bueno Ya está bien, no logra si escucho Ojos en el campo Ah, pinche No, no podía matar a ese que iba atrás de mí No mames, si me alcanzó Me chingué y a dos Enemigo localizado No, 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 no Tengo que matar a mi espalda antes de mí ¡No! Tengo que matar a mi espalda antes de mí No, no, no 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 No, no Me voy a traer el sniper Aquí está güey La madre Están los dos allá, cuidado Sáquese de aquí Ándale perro, sáquese de aquí Conseguido Jajajaj La persona me lo piden, Marvin ¿Eh? Jajajaj Jajajaj Pues si dices así ¡Lazando uno! ¡Uy! ¡Oh, güey! Estaba esperando Va muy manco, güey, no sé qué pasa No, güey ¡Ah, 81! ¡Mierda! No, 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 está tocando la reina ¡Pum! Güeyes Saben que la reina llegara Y se fueron de aquí Estabas con uno nada más, güey Lo que estoy viendo Todos esos güeyes están aventando Todos están aventando las cajas O sea, vámonos los tres Van por el Franco Y de ahí nos acompañan, güey Y de ahí se quedan, ahí se quedan Y nosotros van Yo nada más Yo nada más Yo otro íbamos a Franco, güey Los demás se van a pinches de la noche Y de ahí van, son tres, cuatro Llegamos al centro Se me acercó ese güey Está bien tocado señora hueva ¿Cómo se le va a hacer el págino? ¡Uy! La bajé, la bajé a la reina En corto, en corto Yo no estoy, yo no estoy Sí, estoy muerto. Nadie me mataron. Es que nadie va al pinche en bar, güey. Ya nos... Oh, de ahí nos copian, güey. Con esa mierda, güey. Tiran pinche... Se agarran a... Darnos al cuerpo y llegan a nosotros. Donde nacer y ya valen más madre, güey. Qué divertido. Hombre, no agarran el poder. Amigo vacío. Por ejemplo, los que están en nuestro equipo no agarran las ganadas. Me doy cuenta que se avientan a la cocina y se atrinchan. Ya, ya, estoy componiendo. Ya no. Otra vez. Me pendejola. ¿What me trabe aquí? No. Marquen a todos los que vean. Marquen todos los que vean. ¡Voy! ¡Mate! Ya la mate. ¡No! A ver están en la cocina Ahí a la vi ¿Qué hacemos nosotros a veces, güey? Nos ponemos los cuatro ahí al ladito Del último Y cuando se está parando le damos un cachazo todo Ya, güey Yo creo que eso sí es frustrante Ay, cómo me la ganó, hijo de perra Madre, no me la ganó Muerto Muerto Uy, me maté A cuatro Esta ronda Hay gente de ti anime Hay una gente de ti anime ahí Ay, me bajó el de la Lancer Todas están ahí cerradas Todas están cerradas Van a aparecer todos Cuiden mucho las vidas Cuiden mucho las vidas Yo me mune al inicio un chingo Pero ya no me estoy mune a mune Cuidado, vamos a tomar las vidas Tú escobí la baja Ahí está, trabamos Ahí está, trabamos Esperamos Ahí está, trabamos 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 Ay, me atoré Ahí como mira, me atoré Se van a ganar de fragmentación BOOM Jajajaja Jajaja La gana de fragmentación en camino está en la tarima apunten a mi blackboard no te la aplico es que wey le digo que guerremos esa mano que la saben no de hecho es que estamos siempre los mismos 3 y los otros wey no se que están haciendo pero mira ya voy en poquillas bajas que es lo que está haciendo, nada mas dispara o que? no se hay que agarrar el franco wey el franco es mi espalada lo tome y me voy no wey le llegaron para atras wey que tiró un pájaro bueno cambia nada se chingara su madre los 3 MVP ah wey tenia que ganar MVP ese wey no hacia ni madres que paso anime ese fornete ya te esta oxidando 21 23 22 24 기� Neo